El documento fue enviado al organismo legislativo y pretende alcanzar un importante número de personas vacunadas este año en el país. La iniciativa de ley para adquisición de vacunas que se envió por el señor presidente de la República al Congreso es una iniciativa de ley que lo que está especificando son los mecanismos de compra directa a los fabricantes de dichas vacunas con los cuales podamos adquirir estos productos de una manera inmediata, siempre con las medidas de transparencia necesarias, con los mejores precios y sin ningún intermediario. Esto va a ser un impacto económico muy importante para el país y viene también amarrado a que vamos a tener una fuente de financiamiento definida para poder pagar estos 1.500 millones de quetzales. Tenemos que mencionar que contamos ya con 700 millones de quetzales, que es una gran ventaja, es casi la mitad de lo que se va a necesitar, que vienen del decreto 13-2020, que son fondos que fueron utilizados para atención del COVID. Estos 700 millones no es una deuda adicional, son fondos que ya se cuentan en el Estado, por lo que faltaría únicamente 800 millones de quetzales, con lo cual estaríamos complementando las compras necesarias. El funcionario reiteró la importancia de aprobar esta iniciativa para avanzar en el proceso de vacunación en nuestro país a la brevedad posible. A un llamado también como ministro de Finanzas al Honorable Congreso de la República para que puedan conocer y aprobar de urgencia nacional la iniciativa de ley que recién entregó el presidente, ya que es de suma importancia, es indispensable que nosotros garanticemos la salud de la población a través de que podamos comenzar el proceso de vacunación.